El premio es el premio ERA que entrega el BIT, que es la Iniciativa Internacional de Negocios con sede en Ginebra, Suiza y que se lo entrega al acuario por su liderazgo y excelencia en el ramo de acuarios de entretenimiento y de investigación. Fue recibido por parte del señor Estandía Polon, que es nuestro presidente del consejo directivo y bueno, esto posiciona al acuario y reconoce sobre todo su excelencia, su liderazgo y el profesionalismo de todo el personal que en él trabaja.